¡Suscríbete al canal! Es algo malo saludarlo de vuelta Pero solamente quiero Caña no Esto Entra P Sí, entra Rápido Acompáñame al Nether Incite de tu ayuda Partición 4, Partición 1 ¿Puedes hacerlo solo? Combinando Respiración 3 Ya está, oye Sí, estoy mamadísimo Ya mamita, te va a regalarte mi casco Que tengo Enganté otro pico y me salió Fortuna 3 O tuve que crear otro pico Ya está Ya verás ¿No sabías? Ahí conseguí los materiales Mira, güey ¿Qué? Para poder subir Voy a tomarme esto Posión Posión de caída lenta Y... Es hora de... La acción Plip, plip Nooo, no me salió No me salió No me salió ¿O qué? A ver... Ahora la acción Apnea Ay, lleva Posión de visión nocturna A ver... Calculando estaba la greta por atrás Así que... Para allá ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ahora, ¿hasta dónde llevo la línea? O sea, tengo que ir de frente ya, pero no sé, una dirección en la cual voy me lleva, no sé, no sé, me eleva, me baja, estoy confundido, en verdad, no sé qué hacer. A ver, un rato, voy a hacer una pausa. A ver, un rato, voy a hacer una pausa. A ver, un rato, voy a hacer una pausa. A ver, un rato.